El Senado de Estados Unidos ha hecho público el esperado resumen del polémico informe sobre la aplicación de torturas a sospechosos de terrorismo por parte de la CIA. El documento revela que las tácticas fueron ineficaces y más brutales de lo que se creía. El resumen del informe, de 480 páginas, describe las técnicas de tortura aplicadas a sospechosos de terrorismo por parte de la CIA durante el mandato del presidente George W. Bustras el 11-S. Estas personas fueron sometidas a duras tácticas de la CIA, incluyendo la simulación de ahogamiento waterboarding, en centros de detención clandestinoso en la base militar estadounidense en Guantánamo. Según el Comité de Inteligencia del Senado, la agencia engañó a los estadounidenses y gestionó de manera incorrecta el programa que se puso en marcha tras los atentados terroristas, señala el portal National Journal. Asimismo, el informe recoge que las técnicas utilizadas por la CIA eran mucho más brutales de lo que se creía. El Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones estadounidenses en todo el mundo ante el temor de posibles reacciones por la divulgación de este informe. El reporte completo cuenta con 6.000 páginas y permanecerá clasificado. El Pentágono y el Departamento de Estados Unidos han reforzado las medidas de la